Este viernes, en kilómetro 183 más 200 de la autopista Totomox Letihuatlán, el norte de Veracruz, un autobús de la UNAM, con 45 estudiantes a bordo, se incendió tras una falla mecánica. De acuerdo con el medio local SEU, los estudiantes se dirigían al puerto de Tuxpan a realizar prácticas de mecánica, no hubo víctimas que lamentar. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se transportaban a bordo del autobús, marca Scania, modelo 2004, con razón social turísticos Aguilar, placas 997 RV2 del Servicio de Autotransporte Federal. Asimismo, tras percatarse que le salía humo en la parte trasera del motor, el conductor logró estacionarlo en la orilla de la carretera sobre la autopista, antes de llegar a la caseta de cobro de peaje Totomox Leth. El conductor identificado como José Sandoval Flores, de 68 años de edad, relató a las autoridades que se le tronó un neumático y que se percató de unos ruidos, pero el fuego comenzó a arrasar con el cableado y mitad de la cabina del autobús, por lo que detuvo la unidad. Al lugar arribó personal de servicios de emergencias de Capufe. Con la ayuda de extintores trataron de controlar el fuego, pero el incendio estaba muy avanzado, ya había consumido gran parte de la unidad, por lo que también fue solicitada la presencia de bomberos, el autobús se calcinó en su totalidad, cuerpos de emergencia también acudieron al sitio. Al respecto, el director de protección civil municipal, Raúl Colirado Martínez, detalló que no hubo personas lesionadas, ya que todos los pasajeros lograron ponerse a salvo pese a que el siniestro ocurrió en cuestión de instantes. Se presume que se trató de una falla mecánica en el sistema eléctrico la que originó el incendio del autobús, lo que causó el incendio. Con información deseo.